Dejemos hablar al viento que susurra con su voz Ocasión de grandes lazos, islas gritando a la vez Sufrimientos que ayer intentamos odiar Las oscuras sombras de la enemistad Formalismos, locos, fango de no pisar La dulce sonrisa de su gran falsedad ¿Creer para qué? Cansados de ver Corremos por el sial ¿Qué más podemos hacer? En la soledad el tiempo se hace mal Eterno el respirar Hartos de llorar, hartos de aguantar Hartos de no pensar Deseando escalar, rumbo hacia el bien Deseando huir de este planeta irreal Formalismos, locos, fango de no pisar La dulce sonrisa de su gran falsedad ¿Creer para qué? ¿Cansados de ver? Corremos por el sial ¿Qué más podemos hacer? Tu madre, tu padre nos quisieron dar Horas de teatro sin poder cambiar El mundo nos hizo de menos Respiro profundo hacia un mundo mejor Tumbado de espaldas hacia un corazón El mundo nos hizo de menos ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, tu madre, 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 tu madre Tu madre, tu padre nos quisieron dar Obras de teatro sin poder cambiar El mundo nos hizo de menos Un respiro profundo hacia un mundo mejor De tumbado de espaldas al de un corazón El mundo nos hizo de menos